Sí, me despidé con mi novia, era nazi. ¡Bravo! No, no puede ser que sea una canción bien, bien al uso. Hay una canción de amor bien, bien al uso, ¿no? Pero bueno, el caso es que está inspirado en un chaval de la facultad y conocía hace un tiempo. Un tipo muy majo en el que coincidía por los pasillos y en alguna clase también. Bueno, cuando hablaba con él, de vez en cuando, cuando te damos algún tema espinoso, así como de política y tal, veía que tenía un ramalazo un poco facha, ¿no? Pero bueno, como tampoco tenía mucha relación con él, no me atrevía a preguntarle abiertamente por él a su biología. Y bueno, un día yo hacía una asignatura de libre lección que se llamaba Historia del Jazz. Y bueno, la verdad es que el profesor para ilustrar los diferentes tipos de jazz, pues ponía canciones en clase, pero la gente se ponía a hablar, por lo cual no se oía nada. Pensarían, ¿estamos en clase? Bueno, un bar. Ah, pues estamos en un bar, vamos a hablar, ¿no? Entonces no servían a hacer audiciones. Y bueno, un día salí de clase de Historia del Jazz y me encontré a Echa y me dice, tío, haces cara de enfadado. Y yo le dije, sí, tío, es que tengo de Historia del Jazz, ¿no? Y el profesor siempre que pone una canción, la gente se pone a hablar, por lo cual no se oye nada. Y el tío me dijo, ¿y qué esperas de esa música de negros? Entonces yo me quedase un poco pillado y dije, hostia, Chavi, tú eres un poco nazi, ¿no? Y el tío me dice, bueno, bueno, a mí no me gusta que me den nazi, yo me considero más un germanófilo. Claro, el problema de este tío es que era bastante inteligente, ¿sabes? No era como... Quiero decir que tú... Tenía retórica, ¿sabes? Tú te ponías a hablar con él y te descuidabas, a los cinco minutos te había convertido en un nazi. Tenía retórica, no como nuestro presidente del gobierno, que para argumentar algo siempre dice que es de sentido común o como Dios manda. Y a mí la verdad es que su sentido común o su Dios no dejan de darme por el culo. Pero bueno, el caso es que un día Chavi me dijo que me quería presentar a su novia y le dije, ¿y por qué quieres presentarme a tu novia? Y él me dijo, es que estoy súper orgulloso de ella porque es de raza aria y recita poemas en alemán. Entonces eso me tocó, me tocó mi fibra sensible y yo le escribí este tema, que se intula mi novia era nazi y hace así. Novia era nazi, por las noches no estudiaba alemán y adotrinarme. Recitaba que en voz alta américa, un belizado como estaba al verla desfilar, en agua volando una bandera y en ropa interior. Me llamabas un pequeño dictador, yo le decía a mi dulce que va a bravo. Mi novia era nazi, afiliaba a tu partido liberal y en sus derechos y en las obligaciones de los demás. Se me portaba mal, amenazaba de portarme un banco de concentración. Los tres de sus botas y del único me hicieron creer que estaba enamorado. Mi novia era nazi, menos grana que las novias de los demás. Tenía el carácter de una ideología elemental. Moriaba a los rojos de salón, a los sanatras que pagaban el autor, a los ocupas con panas de sus papas. Me preguntaba si este motor era justo o no. Moriaba a los sanatras que pagaban el autor, a los sanatras que pagaban el autor, a los sanatras que pagaban el autor. Moriaba a los sanatras que pagaban el autor, a los sanatras que pagaban el autor, a los sanatras que pagaban el autor. que eran a mí